Estamos muy contentos, muy emocionados de acompañarlos en esta entrega de 3 mil certificados de haber concluido la educación primaria y secundaria del Programa Especial de Certificación del Instituto Nacional de la Educación para Adultos. Muchas felicidades, estamos muy orgullosos de ustedes. Ya saben leer y escribir, muchos de los que no sabían. Y ya saben firmar donde antes solo ponían su huella digital. Eso nos da un enorme gusto, pero además la educación les abre la ventana a muchas oportunidades. Por eso creemos que la filosofía profunda del gobierno a mi cargo es que Tabasco tiene que cambiar, pero tiene que cambiar contigo, con cada uno de nosotros. Y aquí hay gente que está cambiando por decisión propia, por esfuerzo propio, por tiempo dedicado y sustraído a su convivencia familiar. Pero aquí está el logro. Han culminado su primaria, han culminado su secundaria. Muchas felicidades, amigas y amigos de Tabasco. A mí me invitó el gobernador Arturo Núñez Jiménez a su graduación. Al día de hoy, graduar a la más amplia, a la más grande generación de mayores de 15 años, a la más grande generación del INEA en Tabasco, de más de 3.300 que han terminado primaria y secundaria. Yo vine a decirles gracias, felicidades, el aplauso, el aplauso es para ustedes. De cada uno de los municipios de Tabasco, hoy el INEA se siente muy orgulloso del trabajo que hace el Instituto Estatal de Educación para los Adultos en Tabasco. Hoy el Instituto Estatal de Tabasco ha logrado superar la meta que nos pusimos al inicio de este año, señor gobernador, para la educación primaria y para la certificación de adultos. Nos planteamos este año, 8.542 personas fueran certificadas. Hoy ya llevamos 8.774 la reducción del rezago educativo en la entidad. En el Estado hemos reducido en más de 5 puntos porcentuales del 2010 al 2015 a los mayores de edad que no saben leer ni escribir, no han terminado primaria o secundaria. Por esta gran alianza que hemos hecho, junto con Cedesol, junto con Prospera y con todos los programas sociales, para que hoy la más grande generación de tabasqueñas y tabasqueños se haya graduado el día de hoy en primaria y secundaria. Estamos muy orgullosos de ustedes y venimos no a darles, no a recibir un aplauso, ni a recibir un gracias. Venimos a darles una disculpa porque a tiempo no les garantizamos un derecho y venimos a reconocerles el esfuerzo, el esfuerzo del pueblo tabasqueño, de esta tierra, de esta bendita agua del sureste mexicano. Muchas felicidades a todas y a todos. ¡Vamos a festejar esta graduación! Gracias por ver el video.